Que talento la de esta chapina para cantar esta canción Pareciera falso amigos pero esta chapina lo interpreta de una manera impresionante, increíble como la canta Escuchemos esta versión chapina Tiene una voz impresionante, increíble como lo hace, sinceramente me quedé con la boca abierta Escuchemos la canción completa a ver como le sale Empezó excelente Qué calidad amigos Talentos como estos deberíamos de apoyar aquí en Guatemala Excelente, qué calidad amigos Qué calidad, qué voz, qué increíble ¿Qué les parece a ustedes? Decidí limitar hasta el armario Regalar lo innecesario Empezando por tu amor Empeñaste el alma por quererte Y resulta que mi suerte es que ha sido lo mejor Que no se atreva a reclamarme ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y ahora sí que sabe amarme Amigos, amigos Amigos, esta señorita debería de tener un videoclip Ya debería de estarse lanzando como solista porque tiene talento Talento le sobra Amigos, esta chapina deberíamos de apoyarla Lastimosamente no tengo información cómo se llama, de dónde es Pero me dejó impresionado Y si la conocen Pues de repente pueden apoyarla Porque sí tiene mucho talento Amigos, qué les pareció Dejen su comentario Apoyémosla Recuerden seguirme como Frecuencia 502 Y nos vemos en un próximo video